Bueno, Presidente, una gran noche, los 100 años, todo el colorido y el sentimiento puesto en estos minutos aquí, en lo que fue el acto. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, realmente estaba muy emocionado, si bien quise decir un discurso y lamentablemente no lo pude decir porque estaba tan emocionado que ni siquiera leyéndolo porque se me habían llenado los ojos de lágrima y realmente lo siento mucho al club, lo quiero y por eso quizás me pasen estas cosas. ¿Se lo notó emocionado cuando iba a leer? Sí, sí, la verdad que sí, no pude concluir con el discurso, ni siquiera casi empezarlo, ya cuando salí de mi asiento no podía decirlo. Realmente una noche quizás como la soñaron ustedes, ¿no? ¿Y cuántos sentimientos he encontrado recordando a gente que hizo por el club y ya no está? Sí, sí, hay mucha gente que ha hecho mucho por el club, que ha puesto todo, como decía ahí mi compañero, que seguramente después lo van a pasar, hay mucha gente, los Espada, Juan Ceruti, era la llave del club Sarmiento, decían, hay mucha gente, mucha gente grande, Nelson Berna, hay mucha gente que ha colaborado y ha trabajado mucho para el club. Jorge, pero hoy vemos como en pocos años también ha progresado y han hecho unas instalaciones realmente acorde a lo que es hoy en día. Sí, 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 se está trabajando mucho, se está trabajando ahora en la cancha, se ha abocado a la cancha porque el tema de los vestuarios, los que teníamos eran muy chicos, muy viejos y bueno, la liga exige algo mejor y bueno, realmente están quedando lindos, en un mes posiblemente estén terminados y sí, se está poniendo mucho dinero ahí, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero bueno, está dando su fruto. Hay mucha gente que me acompaña y realmente estoy muy contento con la gente que tengo alrededor. Y le ha tocado presidir el club en los 100 años. Sí, sí, no es tarea fácil en los 100 años de la institución porque uno por ahí siempre quiere más para la institución. Como dije en el último pedacito del discurso, yo por ahí no sé hablar, pero sí sé trabajar y me gusta y lo hago con mucho amor para el club. La última, ¿algún proyecto para la institución que progrese? ¿Qué se podría hacer? Sí, proyectos, ideas, hay muchas. Las ideas no se matan, dijo nuestro presidente Sarmiento. Así que sí, tenemos unas cuantas ideas, pero bueno, las vamos a plasmar posiblemente con los hechos. Ya ahora queremos terminar los vestuarios para después soñar con otra cosa que seguramente va a venir lo que estamos soñando. Jorge, felicitaciones por estos primeros 100 años y a disfrutar ahora con tu gente. Gracias a ustedes y bueno, están invitados a disfrutar. Muchas gracias.